En este video te enseñaré a utilizar la memoria EEPRON interna del microcontrolador PIC utilizando el compilador CCSC Compiler para que puedas almacenar y guardar la información más importante de tu microcontrolador y no la pierdas al momento de desenergizar el circuito. Así que veamos cómo es que se hace. ¡Hola controleros y controleras! Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy les doy la bienvenida a nuestro curso de microcontrolador PIC que si por casualidad no has visto nuestro curso gratuito que tenemos en este canal es simplemente darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí arriba para que tengas acceso a todo el curso desde el primer episodio. Vamos a hacer tres videos sobre la memoria interna EEPRON del PIC les voy a enseñar diferentes trucos y estrategias y además vamos a ver un ejemplo de implementación donde vamos a crear una clave y con el LCD pues vamos a validar dicha clave. En este video entonces vamos a ver la parte teórica y vamos a ver cuáles son las funciones que utiliza el compilador para almacenar los datos en la memoria EEPRON y les voy a enseñar como también pueden almacenar datos más grandes como IN16 o datos del tipo flotante. Entonces comencemos. Si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno el día de hoy vamos a realizarle una actualización a este video de almacenamiento de memoria interna EEPRON PIC que está en el canal inicialmente vamos a ver algunas mejoras que podemos realizar al momento de programar esta memoria para eso entonces nos vamos a ir donde dice mostrar más siempre aquí les voy a dejar entonces el contenido del video para que descarguen los códigos totalmente gratis y también para que tengan acceso a la información simplemente le dan clic donde dice para mostrar más información del video dentro del sitio web entonces estará descrito toda la información necesaria para que ustedes entiendan cómo funciona esa memoria interna EEPRON básicamente todo microcontrolador pues necesita de una memoria interna para almacenar aquella información que nosotros no queremos que se borre una vez nosotros hemos desenergizado nuestro microcontrolador entonces básicamente aquí vamos a almacenar información crítica que necesitemos siempre que ejecutemos nuestros programas del microcontrolador vamos a ver algunas características que posee dicha memoria cada microcontrolador entonces va a tener un tamaño específico de memoria EEPRON el cual siempre deberá ser consultado en su hoja de datos del datasheet por ejemplo el microcontrolador 16F887 tiene 256 bytes de memoria al igual que el 877A y el 18F4550 en otro video de la serie te enseñé cómo utilizar la memoria EEPRON externa utilizando el microcontrolador PIC basta con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima vamos a ver que dicha memoria pues está estructurada de la siguiente manera esa memoria está dividida por celdas por ejemplo van a comenzar siempre desde la celda 0 luego va a la celda 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la celda 255 en este caso que solo tenemos 256 bytes de memoria cada celda corresponde a un byte quiere decir que un byte son 8 bits o sea que yo puedo almacenar datos que tengan como máximo 8 bits eso qué quiere decir por ejemplo si nos venimos aquí al tipo de datos que tenemos en el lenguaje C en el CSS compiler nosotros tenemos varios tipos de datos el IN1, el IN8, IN16, IN32 tenemos los FLOWS, los DOUBLES entonces si vemos por ejemplo el IN8 obviamente pues ocupa 8 bits o sea que sería un número de 0 a 255 si empleamos por ejemplo un IN16 que vemos que el IN16 aquí pues equivale a un LONG o si usamos un LONG pues obligatoriamente pues como su nombre lo indica vamos a utilizar 16 bits o sea que podemos almacenar números desde 0 hasta 65535 en este caso por ser un IN16 o simplemente ser un LONG pues ya nos va a ocupar 2 bytes quiere decir que si lo queremos almacenar dentro de la memoria EEPROM pues debemos utilizar por ejemplo la celda 0 y la celda 1 en esas dos celdas almacenaríamos ese dato que es de IN16 pues del tipo LONG y lo mismo también puede ser por ejemplo para el tipo FLOWS el FLOWS en este caso es de 32 bits es un FLOWS 32 el LONG LONG también es de 32 entonces eso nos indica que deberíamos ocupar para un FLOWS 4 celdas para guardar un dato entonces siempre que queramos guardar un tipo de estos datos pues nos va a tocar dividirlo en bytes para poderlos almacenar en la memoria interna del microcontrolador PIC algo muy importante a tener en cuenta aquí es que las memorias EEPROM internas pues tienen una vida útil de 100.000 escritas cuando pasas a 100.000 escritas ya la memoria podrá comenzar a tener errores y pueden ya no almacenar adecuadamente la información que ustedes quieran salvar pero estas 100.000 escritas no equivalen a cada una de las celdas quiere decir que la celda 0 puede ser escrita 100.000 veces y después de esas 100.000 veces pues ya estará deteriorada entonces podemos ir por ejemplo para la celda 1 que también tiene 100.000 escritas la celda 2 tiene 100.000 escritas y así sucesivamente entonces una recomendación para no desgastar la memoria EEPROM interna es siempre ir almacenando en todas las celdas almaceno un dato en la 0 ahí paso para la 1 la almaceno en la 1 paso para la 2 y así sucesivamente cuando llego a la 255 que es lo que normalmente se hace pues retornar a la celda 0 borrar el dato que había aquí y reescribir pues con la nueva información que yo quiera almacenar de esa forma consigo desgastar todas las celdas por igual y también tendría pues más tiempo de uso esta memoria EEPROM también será importante entonces destacar aquí que debemos evitar estar grabando en todo momento sobre la memoria EEPROM solo vamos a guardar datos cuando realmente sea necesario por ejemplo si ustedes se ponen a guardar por ejemplo a cada segundo imagínense grabando a cada segundo pues van a alcanzar este límite súper rápido entonces la idea es siempre que ustedes almacenen aquí los datos críticos y que graben por ejemplo en el día o algún dato unas 4 o 5 veces pues eso ya les duraría un montón de años pudiendo grabar dentro de esta memoria sin problemas entonces ya ustedes tienen que entrar a analizar cuál es la utilidad que le irán a dar en sus proyectos pero entonces cómo escribimos o cómo leemos datos en la memoria EEPROM utilizando el compilador CCS Compiler es muy simple para eso vamos a utilizar la instrucción por ejemplo en este caso para escribir en la memoria el write-eEPROM y entre paréntesis pues tiene dos parámetros de entrada uno será la dirección coma y el otro será el valor entonces en la dirección esto será un valor que va a comenzar de cero hasta el tamaño de la memoria del microcontrolador y aquí en valor pues es el buy el cual deseamos almacenar en la dirección específica por ejemplo si yo coloco aquí la dirección cero entonces estoy diciendo lo que lo va a guardar aquí en la celda cero y aquí guardo el valor el IN8 y si quiero guardar un IN16 pues debo inicialmente si yo digo que es el valor cero entonces él va a guardar el IN16 que son dos bytes utilizando el cero y el uno entonces en el próximo dato pues no puedo guardar en el uno porque estaría borrando parte del dato del IN16 entonces tengo que controlar eso muy bien y saltar para el 2 si estoy guardando IN16 o si estoy guardando flotantes que ocupan cuatro casillas o cuatro celdas entonces grabo en el cero y de ahí debo saltar para el 4 porque ya ocupé el cero, el uno, el dos y el tres grabando esa información flotante entonces ya lo tienen en cuenta siempre utilizar entonces esta write apron y direccionando adecuadamente las celdas donde desean almacenar por otro lado si se desea leer la memoria eepron interna del microcontrolador dentro del compilador utilizamos la función read-eepron y entre paréntesis simplemente colocamos la dirección que queremos leer que nuevamente pues va de cero hasta el número máximo bueno, ¿qué pasa? estas funciones que acabamos de ver son para almacenar datos del tipo byte o sea de 8 bits ¿qué pasa si ustedes quieren almacenar datos más grandes? por ejemplo un entero de 16 bits o un flotante ¿cómo ustedes podrían proceder para como ya les dije dividir esos datos en un byte para que los puedan almacenar en dos celdas o en cuatro celdas? y para eso vamos a utilizar las instrucciones del CCS que son conocidas como MAKE8, MAKE16 o MAKE32 ¿ustedes cuál lo van a usar? dependiendo del tipo de dato que desean almacenar vamos a dar un ejemplo si nosotros tenemos un tipo de dato entero 16 debemos entonces dividirlo en dos datos de 8 bits como hay que dividirlo en dos datos de 8 bits vamos a utilizar el MAKE8 tenemos entonces dos datos que son enteros 8 donde iremos a almacenar estos dos datos son los que iremos a almacenar en la memoria EEPROM vamos a llamarlo como DATA HIGH y DATA LOW y tenemos otro dato que será el dato de 16 bits que tenemos originalmente entonces DATA LOW es nuestro dato original entonces vamos a llamar aquí en MAKE vamos a utilizar la función MAKE8 y en DATA HIGH entonces DATA-H llamamos nuestra función MAKE8 y entre paréntesis colocamos nuestro dato en este caso recordemos que el dato que tenemos es de 16 bits y le colocamos coma 1 quiere decir que está dividiendo este IN16 en dos enteros de 8 y aquí en HIGH le está guardando la parte alta por eso le colocamos coma 1 y luego volvemos y llamamos MAKE8 nuevamente nuestro dato de 16 bits coma 0 para indicarle que aquí en DATA L pues guarde la parte baja de ese entero de 16 bits y por último entonces ahí sí procedemos simplemente a utilizar la función del compilador WRITE-EEPROM por ejemplo en este caso voy a guardar en la dirección 0 el dato alto DATA-H y lo mismo vuelvo y llamo la función pero ahora en la dirección 1 voy a guardar DATA-L de esa forma entonces estoy almacenando tanto en la celda 0 como en la celda 1 pues mi dato entero de 16 bits dividido en dos datos de 8 bits sin embargo cuando nosotros queramos leerlo cuando queramos leer ese dato de 16 bits pues nos va a tocar volver a juntar o a unir esos dos datos divididos de 8 bits ¿cómo vamos a hacer eso? cuando queremos leer los datos entonces los leemos de las dos variables entero 8 y por último los juntamos en una nueva variable IN16 usando ahí sí la función MAKE16 entonces esa es la función que cumple necesito dos variables nuevamente los llamé DATA-HIGH y DATA-LOW y en un IN16 pues sería el dato pues que quiero retornar como entero 16 o como un entero long entonces simplemente en DATA-HIGH voy a utilizar la instrucción del compilador para leer la memoria digo READ-EPROM que me lea la dirección 0 y almacene esa información en DATA-H y que luego también haga lo mismo leyendo la dirección 1 y me lo guarde en DATA-L entonces ya tengo los dos datos inicialmente divididos en DATA-H y DATA-L por último aquí en DATA-LOW es donde voy a ya juntar el número que está dividido en dos datos de 8 bits para eso entonces llamo la función MAKE16 y entre paréntesis llamo los dos números DATA-H, DATA-L si fueran a usar por ejemplo MAKE32 entonces serían cuatro datos aquí nuevamente entonces tendrían que llamar cuatro veces el READ-EPROM para recuperar un dato FLOT que ocupa entonces cuatro bytes perfecto ya sabemos entonces guardar enteros 16 y flotantes dentro de la memoria interna EEPROM para poner en práctica lo que acabamos de aprender sobre el almacenamiento de datos en la memoria interna del PIC vamos a realizar un ejemplo que ya les dije que va a ser una clave donde vamos a tener un LCD y un teclado matricial vamos a ver cómo funciona en Proteus cómo es que trabaja este código y este proyecto y en el siguiente vídeo te voy a explicar paso a paso todo el código si quieres ver el vídeo del código simplemente le das click a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima y aquí abajo pues estará nuestro código o estará el link de descarga si dan click aquí podrán descargar tanto este código como el circuito en Proteus entonces simplemente también pueden de aquí el código le dan click aquí donde dice copiar y lo van a pegar entonces aquí en su compilador lo que vamos a hacer en el ejemplo del día de hoy es observemos inicialmente que vamos a tener nuestro microcontrolador en este caso el 16F887 vamos a tener un LCD y un teclado matricial 4x3 tanto el LCD como el teclado matricial estarán ambos conectados en el puerto B tendremos dos LEDs un LED verde y un LED rojo el LED verde sería de OK el LED rojo sería de error y lo que vamos a hacer aquí es digitar una contraseña la contraseña estará almacenada en la memoria EEPRON interna del PIC lo que vamos a hacer entonces es digitar aquí una contraseña si vemos el LCD me muestra o me pide que digite la clave en este caso la clave pues está almacenada dentro del microcontrolador PIC y para esto pues fue utilizado la memoria interna EEPRON simplemente para ejemplificar el uso de esta característica del PIC como me están pidiendo entonces la clave simplemente si yo le digito la clave aquí con el teclado una clave no sé cualquiera que vamos a suponer que yo no me la sé miremos que cada vez que digito aparece un asterisco aquí en el LCD entonces porque es obvio no puedo mostrar lo que estoy digitando en el LCD entonces siempre debo imprimir asterisco cada que digite un número por ejemplo la clave se compone en este caso de cuatro dígitos aquí digite cuatro dígitos al azar no digite la clave adecuada para darle un enter le vamos a dar aquí en numeral si le doy aquí el enter me dice clave inválida y me muestra que el led rojo encendió porque digite la clave que no era la clave correcta aquí entonces sería 9999 son cuatro nueves si le damos asterisco que es el enter le damos clave correcta y se enciende el led verde también le vamos a dar la opción al usuario de poder cambiar la clave digitando la tecla asterisco si digita asterisco asterisco inicialmente él debe validar que efectivamente usted sepa la clave para poderla cambiar entonces le vamos a ingresar la clave que sería 9999 entonces como ya fue correcta si usted se sabe la clave entonces me va a aparecer para que usted digite la nueva clave si no sale si usted no se sabe la clave pues él no lo va a dejar entrar aquí vamos a poner la nueva clave que sea 1, 2, 3 y 4 ahí ya hemos modificado la clave entonces si yo vuelvo yendo por ejemplo la clave aquí la antigua 9999 y le doy enter ya me va a decir que es clave inválida porque yo la he cambiado entonces vamos a suponer que yo desenergizo el pic para eso voy a darle un stop a la simulación es como si hubiera quitado la energía del microcontrolador y si la vuelvo y la energizo esa clave no se puede borrar entonces si ustedes utilizan la clave antigua nuevamente les va a salir error si utilizamos la contraseña actual que sería entonces 1, 2, 3 y 4 y le doy enter efectivamente entonces me sabe que la clave es correcta la clave no se borró después de haber desenergizado el microcontrolador vamos a ver entonces como lo programamos aquí en nuestro compilador suscríbete al canal dando clic aquí en mi foto mira el video del código de implementación de la memoria EEPRON en este link o mira la implementación en un circuito real de la memoria EEPRON interna nos vemos entonces en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!